Un anticiclón asociado con la intensa onda de calor se desplazará hacia Chihuahua, lo que generará una zona de inestabilidad con potencial ciclónico al sur de las costas de Guerrero, además de un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, dichas condiciones favorecerán potencial de lluvias fuertes con granizadas sobre el occidente, centro, sur y sureste del país este domingo. Por otra parte, el frente de corta duración se extenderá sobre la frontera norte de Chihuahua y Coahuila y en interacción con aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México, ocasionará tormentas de corta duración y fuertes ráfagas de viento en diversas entidades. Los sistemas meteorológicos mencionados generarán tormentas muy fuertes con puntuales intensas en Guerrero y Chiapas, fuertes a puntuales muy fuertes en Tabasco, Veracruz y Oaxaca. De igual forma, intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en Jalisco, Michoacán, Puebla y Campeche, lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Colima, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo. El pronóstico en muy corto plazo del Las zonas de tormenta implicarían relámpagos, fuertes rachas de viento y tolvaneras. Sobre las temperaturas, se esperan mínimas de 0 a 5 grados Celsius en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz. De 45 a 50 grados en áreas de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León e Hidalgo. Máximas de 40 a 45 grados Celsius en localidades de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Y viso de potencial de tormenta es 06H. También se prevén rachas de viento mayores a 50 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Por regiones, el organismo detalló que en la península de Baja California prevalecerá cielo despejado, ambiente muy caluroso y bancos de niebla matutino sobre la costa occidental con viento del noroeste de 20 a 35 kilómetros por hora en la región y rachas superiores a 40 kilómetros por hora en Baja California. Para el Pacífico Norte habrá cielo despejado con ambiente muy caluroso y viento del oeste y suroeste de 25 a 30 kilómetros por hora. Ambiente muy caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora. Nublado por la tarde con tormentas puntuales fuertes y actividad eléctrica en Jalisco y Michoacán e intervalos de chubascos en Nayarit y Colima, son las condiciones meteorológicas para el Pacífico Centro. En tanto para el Pacífico Sur se prevé cielo nublado con tormentas puntuales intensas en Guerrero y Triapas y tormentas puntuales muy fuertes en Oaxaca, todas acompañadas de actividad eléctrica, así como ambiente muy caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora. En el Golfo de México se pronostica cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales muy fuertes y actividad eléctrica en Veracruz y Tabasco, además de lluvias aisladas en Tamaulipas. Ambiente muy caluroso con viento de componente este de 20 a 35 kilómetros por hora en la región, con rachas superiores a 40 kilómetros por hora en Tamaulipas. Imagínate fenómenos. En la Mesa del Norte predominará cielo despejado la mayor parte del día, por la tarde tormentas de corta duración en Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí. Ambiente muy caluroso. Viento de dirección variable de 25 a 40 kilómetros por hora en la región, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En tanto que para la Mesa Central se espera cielo despejado la mayor parte del día, por la tarde tormentas puntuales fuertes en Puebla y precipitaciones aisladas en Querétaro, Hidalgo y Morelos, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Además, habrá ambiente caluroso durante el día y viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora en la región, con rachas superiores a 40 kilómetros por hora en Hidalgo y Tlaxcala. Leer más, lluvias y ambiente caluroso se esperan este domingo en la CDMX con información de Notimexby.